Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con la selección múltiple switch en PCIN. Bien, lo que hace switch es evaluar una condición, en este caso por aquí tenemos una condición o selector, y esta a su vez puede tomar múltiples casos, múltiples valores, eso es lo que hace switch. Cada uno de estos valores tiene múltiples acciones, diversas acciones. Muy bien, bueno, en Java se llama switch, en se dio códigos de según, se evalúa el selector, se evalúa la condición, y puede tomar múltiples casos o múltiples valores, según se ve. Vamos a ver esto con un ejemplo muy puntual. Aquí tengo PCIN, listo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar, vamos a colocar aquí el enunciado, que ingrese, por ejemplo, el número del día voy a poner aquí, y este del 1 al 7 del 1 al 7, eso es lo que va a hacer y muestre el número de ese día y muestre el número del día voy a colocarlo así Perfecto, entonces lo que voy a hacer es ingresar un número y me va a mostrar el número de la semana el número del día que corresponde a esa semana Muy bien, entonces vamos a escribir aquí vamos a poner escribir listo, días de la semana listo, días de la semana podemos colocar aquí unos asteriscos para que se vea bien listo, puticom luego vamos a definir o declarar las variables ingresar un número del 1 al 7 podría ser, a ver, escribir entre comillas ingrese un número del 1 al 7 listo con esto así evitemos que el usuario ingrese cualquier otro número aunque también vamos a colocar una restricción al respecto qué más bueno, cuando ingresa el número del 1 al 7 vamos a capturar ese número leer y vamos a llamarle número día listo puede ser otra variable otra, perdón, otra variable cualquiera que sea según o switch es lo mismo aquí está según voy a evaluar justamente esa condición que se llama número día listo y lo que voy a hacer es optar por alguna de esas de esas de esos casos o de esas opciones que se está ingresando aquí en número día que es la condición puede ser 1, 2, 3 hasta el 7 entonces aquí vamos a colocar 1 vamos a colocar 2 vamos a colocar aquí 3 nos faltaría más aquí vamos a colocar día igual entre comillas punticoma para cada uno de los días ok copio copiar pegar pegar listo que sería el número 3 y sería hasta 7 son 7 opciones copiar y una más pegar perfecto aquí sería el número 4 5 6 y 7 para el día 1 correspondería lunes para el día 2 martes para el día 3 eso es lo que tiene que visualizarse para el día 4 jueves para el día 5 viernes y así sucesivamente y hasta el domingo perfecto perfecto muy bien a ver que más de lo contrario bueno o sea de otro modo día que podríamos colocar aquí fuera de rango no sé si se le ocurre al usuario ingresar número 8 fuera de rango mensaje por la izquierda listo que más por aquí cuando termina la evaluación y se ha seleccionado un número y ese número tiene que imprimir algo entonces vamos a escribir aquí escribir el día de la semana es es dos puntos un espacio y jalo el valor del día punto y coma bueno entonces tenemos aquí algunas variables a declarar definir listo definir número día como entero sería número día como entero listo ehm ¿qué más? el término día esto vamos a definirlo como una cadena puede ser carácter pero mejor como una cadena porque aquí tenemos que domingo es más largo definir día como en este caso sería cadena ya está punto y coma perfecto veamos lo que sucede play por aquí dice instrucción no válida a ver vamos a ver que podría estar mal número día día definir como ah que falta la i y vamos a ahora ejecutarlo ingresamos el día de la semana puede ser número 3 tiene que salir el día miércoles ahí está día de la semana miércoles vamos a colocar el número 7 número 6 corresponde al sábado y si ingreso al número un número que esté fuera de ese rango vamos a poner el número 8 vamos a ver fuera de rango mensaje perfecto esto es lo que hace switch evalúa una condición y escoge uno de los casos según las diversas opciones que éste tiene nos vemos en el siguiente video tutorial espero que les sirva este pequeño aporte vamos a seguir realizando un par de ejemplos más con switch hasta pronto Dios lo bendiga chau chau